Este es el barrio de malandros donde van a encontrar a mis soldados, nunca los vas a ver, paso pa' atrás Puro desmadre, plomos al aire, así está el baile y si no la crees pues caile Este es el barrio de malandros donde van a encontrar a mis soldados, nunca los vas a ver, paso pa' atrás Puro desmadre Yo no hablo de calle, hablo de la vida en el barrio, mis enemigos siempre atentos en donde estoy, no me importa, saco la corda Los que me ubican saben quien, quien, quien soy yo, sus comentarios me los fumo con canala y de parranda me la vivo en la semana Tengo muchas balas dispuestas a detonarlas y que caigan los que caigan Todos aquí estamos locos, quiero rayándosela a los lobos y si robo o es poco ese mina es prendete el foco y toco A los bizcochos que no sean mías, yo ando dando con las morras que ustedes siempre querían Que creían que este wey no le iba a armar o que con enseñarme el fierro yo me iba a asustar A la chingada, aquí no me venga con sus mamadas, miedo ni a la muerte que aquí la traigo colgada Díganme que es lo que quieren o porque tanto me buscan, pues si quieren darse grasa al womba y siempre en eso abusa Así que no jueguen conmigo que ando recio, pregúntale a Chavans en Judas que si no soy necio Bien saben mis homies que por ellos paro tacho, si se meten con la raza neta que le bagacho Tráiganme al que sea y el respeto le falto, levanten las manos perros esto es un asalto Yo no hablo de calle, hablo de la vida en el barrio, mis enemigos siempre atentos en donde estoy No me importa, saco la corda, los que me ubican saben quien, quien, quien soy yo Sus comentarios me los fumo con canala y de parranda me la vivo en la semana Tengo muchas balas dispuestas a detonarlas y que caigan los que caigan Somos los mismos locos que a diario radican, sacando buena música para toda la clica Con el mando alto, siempre de contrabando, somos los que somos, llegamos para quedarnos Usted que quiere no presiente lo que puede pasar, a mi no me espanta ni siquiera me puede hacer callar Si pide un tiro en caliente sin dar paso pa' atrás, se sienten gallos pero a la hora el gallo no va a cantar Es que ya me la sé, su pinche movie sangrienta, se tiran de malotes pero ninguno se fleta Paletas y que se prenda la fiesta, el humo suave y con la garganta bien seca Ando cazándote, ya sé por donde caminas, caminas El mundo gira y te voy a topar, el mundo gira y te voy a topar Hablo de calle, hablo de la vida en el barrio, mis enemigos siempre atentos en donde estoy No me importa, saco la corda, los que me ubican saben quién, quién, quién soy yo Sus comentarios me los fumo con canala y de parranda me la vivo en la semana Tengo muchas balas dispuestas a detonarlas y que caigan los que caigan Ajá, los de la calle no es lo mismo que el barrio, Cali Music, el Nessie y el Bumbay No me da la noche en la Peñeva, háblame de realidad, ya Go, 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 rockers